Las becas Argal me han ayudado sobre todo para conseguir obtener equipo para empezar mis primeras composiciones que no tenía ningún medio más que ponerme a tocar en el piano y grabarme con el móvil y gracias a esto ahora puedo grabar de una manera más o menos decente y toca y toca y toca y toca y toca como si estuviera es como si se descargara yo siento eso cuando me siento delante del piano estoy en mi mundo salgo de aquí de todos los problemas de todo absolutamente de todo haciendo lo que me gusta